La ministra de educación afirmó que con el tiempo que se tomó de vacaciones de mitad de año, el calendario escolar se transformó finalizando del 15 al 22 de diciembre. Pero si se toma la semana de receso escolar que es en octubre, los estudiantes saldrían del 7 al 15 de diciembre. El decreto expedido es el 1177 y permite a las secretarías de educación reprogramar el calendario escolar para reponer los días de clase perdidos. Y cada una de ellas podrá decidir de manera autónoma si utiliza o no este periodo de octubre. La ministra afirmó la recuperación efectiva de clases debe ser una prioridad. Por ley, todos los colegios oficiales del país deben cumplir con las 40 semanas del calendario escolar y en ese sentido se deberán reponer las cinco semanas que duró el pasado paro. La reposición se debe hacer con jornadas completas y no por horas para asegurar la calidad de la educación. Y aseguró además que para no afectar las vacaciones de diciembre, el Ministerio de Educación permitirá que se tomen además como máximo cinco sábados o festivos. La idea es que el calendario escolar a más tardar termine el 15 de diciembre para que los niños puedan compartir con sus familias sin afectar las semanas de clases establecidas por la ley. ¡Gracias! ¡Gracias!